Este año, medio millón de fanáticos asistirán al campeonato de tenis de Wimbledon. Pero esa cifra queda diminuta comparada con el número de personas que hablan de la acción deportiva en los medios sociales. IBM y Wimbledon se unieron para utilizar la inteligencia artificial y mantener involucrados a su audiencia digital, de más de 10 millones de personas, según Sam Seton, ejecutivo de IBM. La oportunidad para atraer a una persona en los medios sociales es de solo 6 segundos. Entonces, entender lo que les interesa en el momento es crítico. Hay una inmensa gama de conversaciones a la vez. El reto es cómo analizar los millones de entradas en Facebook, Twitter e Instagram en ese momento. Sobre el terreno, el famoso torneo de Wimbledon está en su apogeo, pero bajo tierra está el centro neurálgico de la operación de Wimbledon de IBM. Allí, Watson, una computadora cognitiva, filtra montañas de información. Encuentra tendencias y conversaciones emergentes de todo el mundo, continuamente aprendiendo e interpretando esa información para llevar el contenido a los productores en avance del juego. Así que, si Roger Federer ejecuta una jugada sensacional, Watson puede sugerir tweets relacionados a otras conversaciones sobre deportes para involucrar a una audiencia mucho más amplia. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.